Un hidrante o toma de boca para incendio consiste en un punto de captación de agua específico que tiene presión y caudal suficiente para que el cuerpo de bomberos pueda abastecerse cuando se presenta un incendio o una eventualidad. Ante los diferentes tipos de incendio en edificios comerciales, fábricas, hoteles, sacateras o forestales, el cuerpo de bomberos necesita reabastecerse del vital líquido para apagar fuegos. Se estima que entre Tegucigalp y Comayabuela hay 1.500 hidrantes, pero funcionando a medio vapor, 15. Preocupante es que no se repare las que se encuentran en mal estado y se despeje de los numerosos obstáculos. Los hidrantes enfrentan seria carestía de agua, hidrantes inoperantes, represa abastecida hasta un 40%, hidrantes ocupados por venta de ambulantes, otros bloqueados por automóviles mal estacionados. Todos estos obstáculos tienen que sortear el cuerpo de bomberos para apagar un incendio cuando se presenta. En Francisco Morazán, la capital reporta el 62% de los incendios del departamento. Tegucigalpa, con 1.600.000 habitantes, ubica 8 hidrantes con agua permanente para llenado, los cuales están ubicados uno en la estación del cuerpo de bomberos Colonia Mayangle, estación 4, cuerpo de bomberos Colonia Carrizal, barrio Guanacaste, Boulevard Los Próceres, Colonia 21 de Octubre, Primera Avenida de Comayagüela, cercanía de las instalaciones del Sanaá, y otro en el Parque Lobelisco. Por los bajos niveles en las dos represas ubicadas en la capital, la mayoría de hidrantes tiene agua sólo cuando el servicio llega a las comunidades, ya sea cada 14, 20, 30 o 45 días. El no disponer de hidrantes con agua operando pone en peligro vida y bienes de los capitalinos. A esto se suman los grandes congestionamientos vehiculares y los curiosos. Ambos dificultan la acción de los cuerpos de socorro. Para el combate de un incendio, los bomberos necesitan de un promedio mínimo de 3.600 gadones de agua, dependiendo de la dimensión del mismo. Para el llenado de las unidades, se acude a los hidrantes que se encuentran conectados a la red urbana de distribución del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Sanaá. El área administrativa del Distrito Central está formado por un sector urbano denominada Área Metropolitana de Tegucigalpico Mayagüela, el cual está dividido en 905 barrios y colonias, así como también un sector rural que posee 41 aldeas y 293 caseríos. En todos estos sitios opera el Cuerpo de Bomberos. La situación real es que hay hidrantes que se encuentran dañados, porque hay personas que se roban las válvulas y el hidrante queda defectuoso. Otros, en donde la población de manera ilegal extrae agua. De ahí la imperiosa necesidad de brindar mantenimiento, mejorar, rescatar e invertir en más hidrantes. Prevenir es vivir. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.